Hace un mes que no te miro Hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes Coño López, allá en la sabana Che Corralero Hey, 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 hey Y lo bailan Hernán Cobos y su linda Claudia Hey, 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 hey Cómo se desata, bajo el ritmo ansiosa La cumbia me arita, que la cumbia la alborota Ay, cómo estremece todo el cuerpo de emoción El débil contendió como herida del tambor Abra el campo, ella grita entusiasmada La cumbia me arita Cuando zarandea, así le repica los tambores La cumbia me arita Es que cuando baila, eso sí es sensacional La cumbia me arita Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical La cumbia me arita ¡Ay! ¡Laure y Anthony de Jesús! ¡En la esquina de la arena! ¡Au! 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 Vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto, festival en Guarare Tenguar a Denguar 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 Tiempo Caramanca, Carlos y Laura Borges Tingo, tingo, que tingo es tango Cuando Berta va caminando va diciendo de tingo al tango Tingo, tingo, que tingo es tango Y si usted no me baila el tingo, el checo no le baila el tango Tingo, tingo, que tingo es tango Tingo, tingo, que tingo es tango Luis Enrique Rada en Nueva York Sabrosura, sabrosura No solo llivipeña, pero déjame algo, déjame algo